Hola, estamos en Segovia, detrás nuestro tenemos el acueducto, es una obra faraónica del siglo I después de Cristo, empezada por el emperador Adriano y finalizada en el siglo II por el emperador Trajano. La genialidad de la obra es que las piedras se sostienen por presión de una con la otra y no se utiliza ningún tipo de argamasa. La longitud del acueducto es de unos 850 metros y su punto más alto alcanza 30 metros de altura. Entramos en el barrio judío con unos cuantos chinos delante, pero venga, vamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la Plaza Mayor de Segovia y aquí fue proclamada a Isabel la Católica como reina de Castilla. ¡Gracias! 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 Mmm... No te quemes, eh. ¡Buenísimo! ¡Esquisito! Y ahora nos vamos a meter un pedazo de cochinillo tígero de aquí de ceborio. ¡Que tiene que estar! ¡Buenísimo! Vamos a morir Por soya de Mallorca Buenísimo